De vuelta en a las 8.45 este 24 de diciembre, conversamos ahora con Marco Antonio Garavito, quien es director de la Liga de Higiene Mental, sobre un informe de felicidad global, en el cual Guatemala ha alcanzado una quinta posición a nivel del globo. Bien posicionados. Sí, estamos muy bien posicionados, Gustavo, y a mí por lo menos me llama la atención. ¿Cómo puede explicarse que Guatemala apunte también en un estudio de este tipo? Bueno, primero yo creo que hay que plantear que el tema de lo cuantitativo en el ser humano es muy cuestionable. En este tema de las subjetividades humanas, que hay una tendencia a darle números y cuantificarlo, algunos creemos que eso es un factor que hay que tener mucho cuidado en la interpretación. Y segundo, porque en este informe, en esta evaluación, lo que se evalúa es el tema de las emociones positivas, que ellos le llaman, que es una cosa muy concreta, muy circunstancial, muy temporal. Y las preguntas que se trabajaron para la encuesta también son de esa naturaleza. Entonces, yo personalmente creo que está muy cercano a lo que podríamos ser nosotros, en términos de esa realidad que se pretende evaluar, porque cuando se plantea la felicidad en términos más globales, es normal que el ciudadano diga cómo es posible, pues si aquí hay violencia, si hay pobreza, hay gente de seguridad social. Pero no se está evaluando, digamos, el bienestar humano en esa encuesta. Ahora, pero digamos, ¿qué sería la felicidad? ¿Cómo podemos definir la felicidad? Digamos que es un estado de bienestar personal en el que a partir de esos satisfactores que la vida te plantea, según tu mismo proyecto de vida, porque eso es muy variable, culturalmente muy variable, uno encuentra la posibilidad de encontrar satisfactores, digamos, en los que uno tiene un estado de bienestar personal y de contexto inmediato, diría yo, familia y esto, ¿no? Un poco para ubicarlo, lo contrario podría ser todo un estado de frustración, en el que uno no tiene acceso y posibilidades de satisfacer esas mínimas necesidades. Ahora, pero digamos, por la estructura social del país, la estructura económica es sumamente rígida y es muy, llamámoslo así, generadora de frustración. Totalmente. Entonces, ¿cómo es posible que salgamos tan altos? Porque yo creo que hay que considerar un factor muy importante. Los guatemaltecos históricamente tenemos una historia muy complicada en términos de la realidad, ¿verdad? Pero el ser humano tiene una particularidad, que frente a esas realidades adversas, o se subyuga, se somete, o también le sirve como un factor para poderlo enfrentar. Y los guatemaltecos, en psicología hablamos mucho de un concepto que es la resiliencia, y es esa capacidad humana... De resistir. Pero no solo de resistir. No, 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 no. No, el concepto de resiliencia va un poco más allá, ¿verdad? Incluso cuando trabajamos este concepto y hablamos del tema de resistir y de aguantar, decimos, no, no se trata de tener cuero de diputado, ¿no? Es decir, de aguantar todo. ¿Sí? No. No, la resiliencia es un concepto en el que a partir de la adversidad resistís, ese es el primer momento de la adversidad, pero reconstruís un poco tu vida o te replanteás la vida a partir de esa adversidad, ¿verdad? Y esa capacidad tendríamos los guatemaltecos, digamos, frente a la precariedad, frente a la ausencia de servicios de salud apropiados, frente a la ausencia, digamos, de un transporte colectivo decente, frente a... Frente a todas las adversidades que hay, ¿verdad? Yo lo plantearía así, es decir, frente a un Estado, una sociedad, un sistema que es permanentemente frustrante y adverso, ¿cómo es posible que el guatemalteco no exprese índices, por ejemplo, de desajuste humano profundos? Uno no puede entender cómo eso se pueda dar. Me pregunto si esa resiliencia no termina siendo más negativa que positiva para nosotros, porque al ser tan resistentes y tan capaces de sobreponernos, pues no promovemos los cambios que son indispensables. No, desde luego, no, si se promueve. Y hay cierta anomia social. No, ese es otro factor, ¿verdad? Ese es otro factor. Pero creo que no podemos esconder la capacidad de este país frente a una sociedad históricamente adversa. Aquí hay adversidades económicas, políticas, hasta naturales, cada cierto tiempo, ahora nos está temblando un montón. Pero la gente en medio de esa construcción, o esa destrucción, construye. Voy a poner el ejemplo más reciente en términos históricos, el conflicto armado. Yo trabajo mucho en el campo y uno encuentra historias que uno se pregunta, ¿cómo es posible que esta gente reconstruya? Que esa persona siga funcionando. Sí, personas y colectividades y comunidades reconstruyeron su aldea, están de nuevo en el tema económico, en la participación política local. Uno se dice, ¿cómo es posible eso? Yo creo que es posible a partir de esa fortaleza que tenemos. Lo que sucede es que los guatemaltecos también somos muy dados, en cierto nivel, a la búsqueda de los factores negativos y no entendemos que tenemos mucha fuerza como sociedad. Lo que sucede es que no la aprovechamos y obviamente nuestros dirigentes no la potencian. Ahora, pero miremos, factores negativos. Por lo general a los guatemaltecos se nos acusa de que no amamos al país y que somos muy autocríticos de nuestra cultura, de nuestra forma de ser. Es decir, ¿a qué se debe esto dentro de esa resiliencia? Que en esa construcción, digamos, de la sociedad y del Estado nuestro, y esto se ha discutido mucho, este concepto de la identidad y del sentido de pertenencia por un Estado ausente no se ha construido. Es decir, uno va a las regiones del interior y la gente, por ejemplo, se define más como canjo balo, como chujo, como mam y no como guatemalteco, porque ese guatemalteco como Estado y como nación ha sido carente, ha sido débil, ha sido ausente. Entonces el sentido de pertenencia finalmente es muy limitado, ¿verdad? Pero es en esa construcción. Hay mucho sentido de identidad y pertenencia local y regional, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ese sentido de pertenencia es en algunos sentidos mucho más intenso en algunos sectores de las clases altas y mucho más en los sectores populares que en la clase media. Porque la clase media, es decir, desde el punto de vista ideológico, está en esa situación de indefinición de identidad. Es decir, la clase media que en su proceso económico pretende tener un sentido de pertenencia más en el sector acomodado, llamémosle así, pero que la misma realidad lo mete en una situación mucho más hacia abajo. Y entonces hay un fenómeno que en psicología lo definimos como identidad disociada. Para ponerlo en un lenguaje comprensible, la India María, ni de aquí, ni de allá. Porque no logramos enraizar, digamos, ese sentido de pertenecer, ¿verdad? Y ese es un concepto que sí nos afecta mucho como nación, desde luego que sí. Pero la clase media estaría en una especie de transición o en ese permanente limbo. No, yo creo que en el caso nuestro hay un proceso de descomposición de la clase media, es decir, de empobrecimiento de los sectores medios. Eso está. Marco Antonio, ¿qué clase de preguntas se plantean en un estudio como este que establece qué país o qué sociedad es más feliz? En el caso de esta encuesta de Galo, hay cinco preguntas, ¿verdad? Por eso de ahí partíamos. Una es, por ejemplo, ¿verdad? ¿Usted estuvo tranquilo ayer porque estuvo descansando? Es una pregunta, ¿verdad? El día de ayer usted rió o se sonrió, ¿verdad? Cosa que en el caso nuestro se da muy comúnmente, ¿verdad? Es decir, el tema de la emocionalidad o de la emoción en el vínculo social, a pesar de los pesares, sigue siendo uno de nuestras grandes fortalezas, ¿verdad? La cercanía, ¿verdad? Entre nosotros. Por ejemplo, hay otra pregunta que tiene que ver con que si se ha vinculado con otras personas y la relación con los demás ha sido de respeto. Entonces, son cinco preguntas, yo diría, muy genéricas en términos del vínculo social. Y en ese sentido yo le daría razón a la encuesta, porque en el caso de los guatemaltecos, esa inmediatez, sea la familia, sea el entorno más cercano, sí es cálido, emocionalmente cálido. Hay una crítica por ahí, no una crítica, un análisis a esta encuesta, no sé si Oppenheimer, ¿verdad? O alguien que entrevista a Oppenheimer. Y dicen, lo que sucede es que esa encuesta aparece así porque los latinoamericanos, que hay muchos países de América Latina en los primeros lugares, somos países más emocionales. Los países europeos, asiáticos, son más fríos. Entonces, las respuestas a esas preguntas... Son más analíticas. ¿Y eso tiene sentido, esa crítica? Creo que sí, creo que sí, la tiene. También sería interesante ver si dentro, a la hora de levantar ese cuestionario, hay alguna división por, no sé, por regiones, por cuestión demográfica, para ver en dónde, en dónde en realidad, cuál es el mayor peso, quién le dio el mayor peso a esa felicidad global del guatemalteco. Exacto, y eso no aparece en la ficha, es decir, es muy difícil el análisis en ese aspecto. Pero sí creo, por ejemplo, desde esa parte emocional inmediata, como mucha de nuestra gente es feliz, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Por el hecho de que sobrevivió este día y encontró la comida del día y pudo llevar a sus hijos a la escuela. Y eso da un sentido, digamos, de vida. ¿Ya? Es decir, porque el concepto de felicidad no es ese concepto que en algún sentido podemos plantear como el bienestar, condiciones económicas y todo. No es el nirvana. Es un sentido exactamente de felicidad en el aquí y el ahora. Es que tristemente esa es la realidad de estos países nuestros y el nuestro muy en particular. Hay que vivir al día, al segundo, porque no sabemos qué va a pasar después. Exactamente, y porque además el concepto de fatalidad está muy enraizado, ¿verdad? Es decir, hagamos una encuesta y preguntémonos en términos de futuro. Yo lo hago mucho con mis alumnos y les digo, ¿qué es el pasado? Bueno, es lo que ha pasado, que no sé qué. ¿Qué es el presente? Es esto hoy. Y cuando uno dice, ¿qué es el futuro? ¿Verdad? Lo incierto, lo que uno no sabe qué va a pasar. Es decir, todo el mundo se lo plantea con una gran incertidumbre. Yo les digo, no, bueno, por lo menos planteémonos como el tiempo de los sueños, porque uno lucha por eso que quiere, ¿verdad? Es soñar con esto. Pero es una contradicción que ante esa incertidumbre nuestra reacción sea ser felices hoy, porque no sabemos qué va a haber mañana. No, pero digamos, pero también lo que es interesante es que incluso en encuestas de opinión política, uno puede ver que siempre la gente dice que su estado actual es, bueno, no es del todo satisfactorio, pero cuando le preguntan cómo va a estar el país en cinco años o en un año, la gente tiende a decir que puede mejorar. O sea, digamos, siempre... Que hay una esperanza. De todos modos se mantiene una esperanza, pues. Pero relativamente. Yo creo que hay que ver los números y no es que sea categórico en esa afirmación. No, por supuesto, es levemente superior al de se va a quedar igual. Porque el sentido, digamos, fatal frente a una realidad que permanentemente ha estado circulando o dando vueltas en el mismo punto, ha hecho, por ejemplo, veámoslo en el campo, en el campo que el campesino dice, bueno, mis abuelos fueron pobres, mis padres fueron pobres, yo soy pobre, mis hijos son pobres. Es decir, esa lógica de reproducción de una sociedad fatalmente dada, como sucede en la vida política, es decir, ¿qué hay para estas elecciones? Lo mismo de la anterior y la anterior y la anterior. Y entonces, ¿qué hay para el futuro? No hay ninguna propuesta. Es decir, eso es una realidad en la que la gente, entonces, es muy presentista, también en ese sentido. Y entonces, ese concepto de felicidad que puede ser la búsqueda de todo ese futuro, de construcción, no necesariamente es en nosotros así, sino que es el cotidiano, ¿verdad? Por eso es que la felicidad tiene que ver como estado de bienestar, entre comillas, con ese el aquí y el ahora, ¿verdad? Ser feliz, por eso esta noche, digamos, de Navidad. Hay que ser feliz. Hay que ser feliz. Sí. Mañana saber qué va a pasar, pero hay que disfrutar e invitamos a quienes nos ven que los disfruten mucho con su familia. Muy bien. Y que lo gocen. Pues con ese mensaje de Marco Antonio vamos a cerrar esta conversación. Gracias por acompañarnos el día de hoy, que celebre usted de verdad con mucha alegría, rodeado de los suyos, que tenga mucha paz y mucha tranquilidad. Felices fiestas.